Ircali Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron? A este ya se les subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se encierre el telón En mi teta que llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca Por siempre Gracias Y les recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se encierre el telón En mi teta que llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se encierre el telón En mi teta que llevaré sus aplausos Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Y sus abrazos llevaré en mi corazón Gracias Gracias Gracias